Joder tío, no podéis con estos dos cabrones que estáis encabronados Vos esperáis que se espume ahora tío Espúmate tú mismo y deja la monotonía Tú dices que pintas rico, píntate una foto mía Que esta foto grande fue hasta la verdad, tú estás pendejo En el rayo te lo meto y adentro te lo apotejo Y comparé con unas ratas, te habéis equivocado, te lo juro Porque tú lo que pareces es un maldito tapa culo Con el casco grandolote y ese cuerpecito en culo Y así quieres venir a forzar y con este muro Te conviene que lo cojas chita y no que me encojones Porque pa' ti traje plomo y pa' tus lambones peñones Es que nosotros te agarramos y primero te pecociamos Te matamos, te picamos y también te desplumamos Entre lo contrario te agarramos y entre todos te lo metamos Y ahí si es verdad que al hechazo te engordamos Porque somos de malditos los impuestos pa' ti que estamos Con ese afro en la cabeza y ese cuerpo de aquí va Un telón que se parece a un disfra de carnaval Y en verdad sonaste duro, yo no lo voy a negar Pero soy la bicicleta que calibró tu maldita mai Ponte a cuartos de chuleta y no hagas que te lo metas Porque apuesto que ni J.R.A. va a poder salvarte de esto Tú eres un mojón ejecutivo, digo un mojón de vitrina La desvuelta de este tema que era tela de propina No estás tan flaco que tu reflejo no se note en un espejo Yo te agarro, tengo un corta uña y te despellejo Contigo lo hago en Raul, lo hago a nivel de embo Porque si tú cogiste lo view, fue por los guerreros, bow Ellos son de calle, también son de callejón Y cuando hablan de Ra, estos locos se la ponen Ellos son de calle, también son de callejón Y cuando hablan de Ra, estos locos se la ponen Ellos son de calle, también son de callejón Y cuando hablan de Ra, estos locos se la ponen Ellos son de calle, también son de callejón Y cuando hablan de Ra, estos locos se la ponen Raperos de mentiras, yo los tengo en la onda Ya yo sé dónde tú vives, te voy a esperar en la rotonda Ando con doce pitoli, me sobraron nueve bombas Yo nunca te hubiera oído, nunca te hubiera escuchado Te vi por primera vez, un aborto malogrado Van a decirle a bombe, un abusador Se lo metió al chiridor, se le vino en vibrador Tú bajaste con el diablo, yo ando con el señor Como te llegué de la boca, un locro de mentajor Yo sé que a Bebo le duele que se unte el mentor Pero dije a Díezá, que eso no ente lo mejor Yo te voy en paquetá, no te voy a dejar tirar Voy a bregar en Dominicana, como bregan en Ira Te voy a mochar los dos brazos, la boca con un Tairra Este loco se soltó, yo quiero que tú lo agarres Te voy a cinta a tu familia y me le vengo a tu madre Yo te voy a frenar, de no haya policía Métete casi 100 euros y que te muera el otro día Yo te tengo acorralao, ahora tú estás asustado Yo quedaré con la doce, al medial lengua de al lado Cuando que yo cumplo año, el 25 de febrero Yo quiero que con tu culo me haga un tatuaje en el huevo La bomba letal, ya se decidió La uchi se encaquilló, pero el 38 no ¿Y quién fue que te mandó? Loco a matarme, chiri de lado Sé que venga el abregame Dile que yo vivo allí, en la casa de lao No hago coro con chivato, sí, con desacatau Y ando con sencillo que siempre anda ratrellao Aparece la tuberculosis con la cincuilla Y si yo pintaba así, si era una foto tuya Y si yo pintaba así, si era una foto tuya Esto es una vaina pa' el chirridor Maclau de lo mío, personal Emanuel Reyes, mi sobrino Bebo RD produciendo Calembo de lo mío Miguel de lo mío Ima de lo mío Sencillo en la casa De suja siempre activo que nunca usa bélico Yo soy la bomba letal Ja, ja, ja ¿Cómo que son raperos y no saben cojo un instrumental? Así es que se rapea, manito Sencillo El único delincuente que vale la pena Lo puedo La conciencia es calle Jera Y el Sencillo Bebo RD produciendo Vete lo que Ah, y ocho, manito Con el tú lo quieras, a nivel de demo Yo cuento con DJ Bleak Vete lo que Atento a mi cojones